Paula, efectivamente me encuentro desde el sur de Guayaquil, en la ciudadela La Saiba, donde existen varias denuncias por parte de los ciudadanos debido al alto grado de inseguridad que se presenta dentro de la zona. Debido a la inseguridad, muchos ciudadanos prefieren salir en la mañana, sacar a sus animales, a sus mascotas, también hacer deportes en esta cancha aledaña, como podemos también observar. Hay muchos niños que se concentran. Todas estas actividades que muchas personas la dejan para la noche, lo realizan en la mañana, debido a que la noche no pueden sacar algún aparato electrónico, celulares, porque pueden ser vistos por los antisociales que se pasean por las noches dentro de estos parques para amedrentar a los ciudadanos y robarles sus pertenencias. Debido al grado de inseguridad que se presentan en las zonas, ya dentro de Guayaquil no existe ningún lugar seguro. Existen varias casas en venta. Hemos recorrido por toda la ciudadela y ahí podemos observar también que hay muchas casas que se están vendiendo debido a que esta ciudadela se encuentra rodeada de barrios en el cual la inseguridad está latente y se presentan diario casos de inseguridad. Aquí también podemos observar varias problemáticas. Una de ellas también es el abandono de los parques. Uno de estos está medio cuidado, pero también los moradores no ayudan al aseo dentro de la zona y podemos observar que existe un botadero de basura, pero las personas no colocan la basura donde debe ir, sino más bien la dejan fuera del tacho donde debe permanecer. El límite de velocidad también dentro de la zona es de 40 kilómetros, pero hemos podido evidenciar y también es la denuncia de ciudadanos que hemos conversado previamente, donde mencionan que muchos carros pasan a velocidad dentro de esta zona y que de alguna u otra forma puede provocar algún tipo de accidente de tránsito y no respetan las señaléticas correspondientes. Entonces ese es un llamado también por parte de los ciudadanos para que existan más agentes de tránsito dentro de la zona y que existan multas para los conductores que rebasen ese límite estipulado en este complejo residencial. Este es el momento que les puedo también comentar. También la falta de patrullajes dentro de la zona. Hemos permanecido cerca de 30 minutos, más de 30 minutos, y no hemos podido observar ningún tipo de patrullaje por parte de la Policía Nacional. Y eso que también existe una unidad de policía cerca. Es lo que les puedo comentar con ustedes, compañeros en estudio. Esta es la información desde el sector La Saiba. Paula, nos tienes más información de carácter nacional.